¡Tachán! ¿Y esta es tu idea de unas vacaciones exóticas en el jardín de tu casa? ¿Pero qué pasa si aquí tenemos de todo? La naturaleza, las amaquitas, ah, y las provisiones que nos falten. Esto es vida. Sí, está muy bien, pero no sé, nos lo imaginábamos en un sitio más paradisiaco, en Ibiza, por ejemplo. Ya, y gratis, ¿no? Pues mira, cerrad los ojos y seguid soñando, que también es gratis. Este verano te lo puedes imaginar, o puedes volar gratis. En todos los formatos de tu Shandy Cruz Campo, sabor limón y sabor fruta de la pasión, encontrarás códigos que puedes convertir en puntos para conseguir vuelos a muchísimos destinos por toda España, Europa, Marruecos, Túnez. Reúne estos códigos, abre tu cuenta en shandycruzcampo.com y regístralos en ella, o enviando un SMS al 7213. Cuantos más puntos acumules, más lejos podrás viajar. Esto empieza a mejorar. ¿Lo ves? Shandy Cruz Campo, fusión única.